Señoras y señores, con ustedes, la stand-up comedy band. Con ustedes, Lata Singulani. ¡Vamos todos, eh! A ver si me siento como un extraño ser. Todos me dicen que es lo que tengo que ser. ¡Vamos todos, todos, todos! ¡Más amigos, ¿no? Darte el cual, para mí lo que hago está bien. Mis amigos me dicen que tengo que formalizar. ¡Acá está verdad, eh! Me busco el empleo que traga la vida de nada. ¡Vamos todos, eh! ¡Vamos todos, eh! Me sigue gustando el cabaret. ¿Quedó claro? ¡El cabaret como metáfora, no? ¿Se entiende? ¡Perfecto! ¿Eh? Porque yo les quiero agradecer a ustedes que hayan venido acá. Especialmente a los hombres que por el mismo precio de la entrada podrían haber venido acá. Cosita. ¿Qué año estamos? ¿Qué pasa en el 2012? ¿Qué hay que hacer antes de que se explote el mundo? Bueno... ¿Lo escucharon, no? Bueno, pero eso no sucede. ¿Lo escuchan? ¿Saben, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Se hacen todos los pelotudos, pues saben de qué estamos hablando. ¡Perfecto! ¡Bien! Esa es sincronía. Vamos a hacer... Hacer en silencio todo. Yo hago así y ustedes saben de qué hablamos. ¡La metáfora! El tema de que hay que hacer lo que hay que hacer porque va a morir el mundo, pero no sucede por generación espontánea. Hay que levantar las feromonas. ¿No? No es como decir... Un gacho, pum. ¡No! Hay que laburarlo. Entonces, una forma de levantar las feromonas es reírse y aplaudir. ¿Se entiende? Entonces ustedes se ríen y aplauden y después, cuando termine el show, esta parejita hace lo suyo. Esta otra también. Esto es un quilombo interesante. ¡Llamen, eh! Pero es eso. Ustedes levantan las feromonas y dentro de una hora salimos todos esperando por corriente. Yupi yupi, ¿no? Y, che, este... Quiero aclarar una cosa. Mi rol acá es el del presentador, ¿sí? Mi rol es entrar, salir, entrar, salir, ¿ok? Mi rol es una poronga. Pero una vez que va a estar una hora parado. ¿Cuánto hace, eh? Nunca llegué a eso, ¿viste? Ni adolescente, porque la veían así, melosa y ¡pam! 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 Che, ¿no tenés una plancha ahí en la cartera? Chicas, ¿de la presente de acá nadie tiene una plancha? ¿No? Puta, ¿qué es eso? Como viste que las mujeres andan con cualquier cosa dentro de la cartera, puede ir a la plancha. ¿Qué sé yo? Yo salí con una mina que andaba todo el día, todo el día con un desodorante bucal adentro de la cartera. Todo el día. Y un día me animé y le pregunté. ¿Con qué blusa es la puta que te parió? Y me dice. No, lo que pasa es que me hice un puente. Bueno, fíjate, porque abajo del puente debes tener un croto cagando. Horrible. Ahí nos salieron cada cosa. Después salí con una mina que hacía unos petes que te dejaban ciego. María Godama se llamaba. Bueno, me perdí. Me hicieron perder. Tengo una memoria hecha mierda, me hicieron perder. No sé, en serio, me perdí. Tengo una memoria hecha pedazos. En serio, el otro día estaba con un amigo y le digo. Che, doctor, ¿cómo se llama esa flor que tiene espinas? Rosa. Rosa. ¿De qué signo sos? De cáncer. Cáncer, esa es la que tiene el tío. ¿Viste? Me voy a quedar toda una vuelta para llegar a un punto. Es terrible. Pero llegamos, ¿eh? Llegamos. Bueno, lo vamos a pasar bien. Yo creo que sí. Porque, viste que... Yo no sé, pero yo soy medio cabulero con el tema de la ropa que le pongo, ¿no? Vos por ahí te pones una ropa, te regalan una ropa y te vas para el culo. No te la pones nunca más. ¿No es lo mismo vos? ¿Eh? ¿Te acuerdas? Por ahí te regalan una cosa y decís, le voy a dar una camisa. Le voy a dar una oportunidad. La voy a sacar y, viste, un día que haya sol y te ponés la camisa, vas a tocar el ascensor. No anda, estás en el piso de 16. Y decís, camisa y la puta que te parió. Bajás, el portero siempre es muy copado y ese día no te da pelota. Incluso con la manguera te mea, viste. Te ringe. Pisás todas las baldosas flojas y decís, qué camisa de mierda. Encima se te cruza un gato negro y para apentar la mala suerte te vas a tocar el huevo izquierdo y no te lo encontrás, viste. Decís, esta camisa es una mierda. Entonces, ¿dónde va? Ahí al sedenterio, donde nunca van a volver a usar. Pero no la tirás. La seguís teniendo porque crees que le vas a dar una oportunidad al documento. Por eso yo tengo una ropa que siempre la sigo usando. Que es un calzoncillo slip de la época del Goico Echea. Rojo. Va, era rojo. Ahora es rosadito con lunares blancos, viste. Salgo de un lugar que es entre medio de las buenas que es transparente, ¿sí? Donde hay dos hilitos, que es como una acrobacia, ¿no? Donde los dos huevos en la acrobacia, viste, parece que es un circo. Y yo lo sigo usando, viste, porque voy a salir con una mina y me pongo ese. Porque es como un viagra del alma, ¿entendés? Lo seguís usando. Y lo mismo pasa con el día, con cómo viene el día. Por ahí, la noche anterior que levantás una minita, buenísimo. Y al otro día, ya te levantás medio resacoso. Uy, decís, qué día de mierda. Pero le querés dar una oportunidad porque sos un optimista, ¿no? Entonces agarrás, sacás la pata desnuda de la cama, la pones en el piso, vas a dar el primer paso y con el dedo gordo, ¡pah! Contra la pata de la cama. Y decís, va a ser un día de mierda. Pero le das otra oportunidad. Vas hasta el lavabo, lavaste los dientes. No hay dentífrico, va a ser un día de mierda. Encima mirás para atrás y la mina que te había levantado ni siquiera era una mina. ¿Entendés? Menos mal que yo tendría que haber prestado atención a la noche anterior cuando le digo, che, ¿qué posición te gusta más? Y a mí me gusta de ocho ir hasta el fondo y tirar un centro para que me vaya a comerseando. Pero le digo, igual, me hace un momento haciendo discriminación a esa hora de la noche, ¿no? Pero por eso yo hoy tuve una situación donde... Una situación que me dijo que el día iba a venir bárbaro. Porque me crucé con una niñita. Mirada va. Mirada viene. Tiki-taka-piki-puku. O la matospeya va. O la matospeya viene. Le saqué el teléfono. ¿Qué tal, eh? Un matospeya. Un matospeya va a ser treinta. Y ahora me llama cada rato. Me dio choto el teléfono, ¿no? ¿Sí? Me dio choto, ¿no? Bueno, la tiba del lugar. Pero igualmente yo los prefiero. Yo prefiero esto y no los touch screen. Ese touch screen es que tenés que tener una mano así y el otro que tenés que dar y que tenés que usar las dos manos. ¿Eh? Ese que de pronto se activa solo. El otro día estaba en el sur, que tuve una erección. ¡Pum! Y se disparó. La llamada. Bueno. Es que eso que tenés que usar, necesitas dos manos. ¿Viste? Uno para tenerlo y el otro para darle. Terrible. Pobre Siori, ¿no? Yo no sé con qué mierda le voy a dar, ¿no? Con la nariz, con la chota. Le voy a decir a Karina o a Mariotto, ¿viste? De ahí vienen todos los problemas. Y dice, Mariotto, por favor, tenés el teléfono. Pero chupame el choto. Ahí están todos los problemas. Porque la ley de constitución de la política es de detalle, ¿viste? ¿Dónde mierda estaba? Ah, este... Yo creo que vamos a hacer una cosa muy interesante. Ahora, porque yo no creo que yo solo esté acá y ustedes están acá pelotudeando, ¿viste? Vamos a hacer una cosa medio de ida y vuelta. No sé si notaron mi apellido. Si no la ni. ¿Sí? Lo tuvieron en cuenta. Pero yo quiero aclarar. Porque es el mismo apellido de un tipo que vivía en el sur. Que... No sé si saben la historia. Que tipo, mató a una gemela. Después se casó con la otra, ¿viste? Yo quiero aclarar que con ese tipo no tengo nada que ver, ¿eh? Con mi primo no nos parecemos en nada. Así que... No quiero aclarar eso. Lo que sí... Le digo, hijo de puta. Portación de apellido. ¿Viste? Tenés un apellido raro. Cuidá las cosas que hacemos. Porque se llamás García, González, Zafán, ¿viste? Por ahí estás... ¿Quién me das una publicidad? Pero con ese apellido... Es terrible. Como por ejemplo... Si vos querés agarrar y hacer una familia con una mina... Te la vas a encarar y tu apellido es Barrera. Y estás hasta la pelota, ¿viste? Hacerte cura o puto porque qué sé yo. O si no querés entrar a trabajar en un banco... Y sos gordo y tu apellido es valor. Estás hasta la mierda, ¿viste? O de pronto querés ser un tipo... Copado, hacer cosas por el próximo... Y tu apellido es Macri. Y estás hasta la mierda, ¿viste? Acá a veces se difumina la cosa, ¿eh? ¡Bien! 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 Buenísimo. ¿Cuál es la semana? Te llamo, te pido, porque lo hacemos mucho tiempo... Bien... Escuchame una cosa... Decime un país en el mundo que no sea Argentina... Europa... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.